Seguimos con lo que es el evento del Nindo, de Fortnite por Naruto, en este caso tendremos lo que es Kakashi, con los desafíos de Kakashi tendremos lo que es quedar en el top 25, esto se puede hacer sencillo, puedes quedarte campeando un buen rato hasta llegar a lo que es el top 25 y ya de ahí comienzas a jugar bien, o jugas desde el principio bien y logras quedar en el top 25, pero te recomiendo mejor que campees, en tal caso que quieras conseguir lo que es el ala delta de Kurama, recordando que también puedes conseguir lo que es el emote al solamente obtener lo que es un punto. Si aún no lo has conseguido, puedes hacer lo que son los 10 puntos, campeando y listo, serían nada más 10 partidas. Además de esto, si eres de uno de los que tienes problemas, te dejaré lo que es el link de la página para soporte para EpicKey y te vayas a comunicar con ellos, porque hay varios que han tenido todavía problemas que no les cuentan lo que son los puntos. Es extraño, pero no sabría decirle a alguien en esa parte cómo solucionárselo. Lo más que puedo hacer es dejar lo que es el link directo ya para que se comunique con lo que es EpicKey. Ay, me volví a caer sin aire. Entonces aquí lo que tendría que hacer es iniciar sesión con su cuenta y ya seguir los siguientes pasos. Y que se comunique con ellos y le indican que no pueden obtener lo que son los puntos. Y hasta aquí es lo que sería todo el video y como siempre digo, sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.